Es viernes y ya nos acompaña esta mañana, como todos los viernes, la doctora Dinora Chávez. Hola, doctora. Hola, buenos días. Gracias, como siempre, por la invitación aquí con ustedes. Gracias por acompañarnos. Hoy vamos a hablar de un tema que se ha hecho común en los últimos años, que es los piojos. Así es. ¿Y cuál es el tratamiento adecuado? Claro. Porque hay muchos tratamientos. Sí, fíjate que, hablando de tratamiento en específico, actualmente tenemos mucha resistencia a los tratamientos, ¿no? Y fíjate que la Asociación Americana de la Pediculosis, que es el nombre como tal de la infestación por piojitos, recomienda, para evitar esto, lo clásico, lo de antes de espiojar, ¿no? Pero obviamente en este mundo apresurado, rápido, lo que queremos es, me pongo algo y que se mueren los piojos, ¿no? Es lo que todos buscamos. Es verdad, es verdad. Sí, pero todavía en esta asociación lo que dicen es, agarra tu leyendrera, una buena leyendrera, y empieza a peinar, a peinar, a peinar, hasta que desaparezcan como tal los piojos, ¿no? ¿Por qué? Precisamente porque hay muchas resistencias, este, tomamos y tomamos algunos medicamentos, ¿no? El más conocido hasta el día de hoy, la permetrina. ¿Por qué? Porque es poco tóxico. Tóxico, esperamos una tasa de efectividad del 80, 90%, pero no es obesida, ¿qué quiere decir? No mata al huevito, mata al piojo, ¿no? Pero no tiene buen efecto obesida. Entonces, se recomienda una siguiente aplicación de la permetrina. La permetrina es estos shampoos, ustedes pueden leer y dice permetrina al 1%, ¿no? Algunas marcas. Como para las farmacias. Claro, o marcas muy conocidas de tratamientos para piojos. La sustancia activa es la permetrina al 1%, que también sirve la permetrina como escavicida, que es para la escabiasis o la sarna humana. Usan este mismo tratamiento, pero viene al 5% y se pone en loción y muchas veces para los pejitos lo ponemos en shampoo, ¿no? Lo importante es poner esta sustancia 10 minutos antes del baño, quizás ponerlo en seco, ¿no? Esperar 10 minutos y secar nuestro pelo. Y después de esto, con el pelo mojado, utilizar la liendrera, ¿no? Que esto nos va a ayudar. O podemos poner mucho acondicionador. Después de, ya me lo enjuago, me pongo acondicionador y ahí salir y con la liendrera empezar. ¿Por qué? Porque el acondicionador no les permite como moverse tan fácilmente y es más fácil poder utilizar la liendrera. Ese mismo día y también hidratas un poquito el cabello después del procedimiento con la permetrina que colocamos. ¿Que es un poco agresivo? Sí. Es importante, sí, pero es poco tóxico. Entonces se debe usar en mayores de dos meses. Para menores de dos meses no está indicado. Rápalo y quítaselos. Pues, algunos otros métodos podríamos, oh, bueno, pues te bebé, ¿verdad? Es que es un bebé de dos meses, imagínate. La rapada, más que nada, no porque se le vayan a eliminar, pero es más fácil que los identifiques, porque, por supuesto que, si me ha tocado ver, en pelo calvo, ¿no? Que anden los piojitos ahí caminando, aunque no haya pelo, claro. O sea, de que en lugares como orfanatos, que hemos tenido la oportunidad de ir, o que llegue el paciente a una institución público de su casa y, pues, a lo mejor está en tratamiento con quimioterapia o algo más, y llegan y los piojitos ahí andan caminando en la piel calvo, en la piel cabelluda. ¡Qué impresión! Eso no lo sabía. Claro, sí puede pasar. Pero, bueno, los identificas más fácil y los puedes matar. Claro. O sea, sí es una solución. Bueno, entonces la permetrina, sí es importante repetir el tratamiento entre 7 y 10 días. ¿Por qué? Porque en cuanto al ciclo del piojo, es cuando estos van a... antes de que llegue a ser piojo y cuando ya eclosionaron de ese huevecito, entonces ahí los agarras en ese momento de su ciclo biológico y entonces por eso ayudas a erradicarlos, ¿no? Por eso es importante que cuando utilicemos esta clase de shampoos, repetir el tratamiento a los 7, 10 días. Si después de esto yo estoy viendo piojitos adultos, pues... Es que no está funcionando. Hay que ver si estoy ante una resistencia y cambiar el mecanismo de acción. No todos son neurotóxicos. ¿Por qué? ¿Qué hace la permetrina? Lo que hace es afectar al sistema nervioso del piojo, ¿sí? Entonces, al dañar el sistema nervioso del piojo, pues este se muere. Eso es como su mecanismo de acción de la permetrina. Pero existen otros nuevos tratamientos como la nimeticona, que la verdad que es muy noble, lo podemos usar en niños pequeños, porque esto lo que hace es como una película, como forrar al piojo, y esto le impide que pueda succionar la sangre que coma, ¿no? O se deshidrata y muere, ¿no? Entonces, son muy nobles. Actualmente los estamos utilizando más y es otro mecanismo de acción. Ahí existen otros que se han ocupado desde hace mucho tiempo, Elena, como el malatión. Lo que pasa es que el malatión... Es muy tóxico. Exacto. Bien, esta Elena es tóxico, se ocupa el 0.5%, es tóxico y aparte es más tóxico y inflamable. Imagínate el riesgo de lo traes puesto y Dios no lo quiera, ahí exista alguna chispita, ¿no? Entonces, es más riesgoso y no es tan de venta libre, porque sí tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Y la toxicidad, que también es importante, entonces no es recomendable en menores como tal de 6 años. Claro. Otro de los tratamientos, actualmente seguro han escuchado, la ivermectina, la famosa pastilla. La famosa, sí, claro. Que también esto ha hecho que se tengan como muchas resistencias por el uso. Ahora todo mundo hoy, todos se toman como la pastilla. Por todos se toma la ivermectina. La ivermectina, ¿no? Que sí tiene muchos usos, también como escavicida, también funciona la permetrina y, bueno, también es recomendable para mayores de 15 kilos utilizar la pastilla y a veces, si vemos que está muy recalcitrante, combinar los tratamientos. También el uso de calor, a más de 60 grados centígrados, pues también el uso de calor, pero maltrata el pelo, entonces ese es otro punto. ¿Qué es lo más recomendable? Aquí y en todos lados, en las asociaciones para el manejo de la pediculosis, la prevención. Recordemos que el piojo no brinca, entonces, ¿cómo? ¿Cómo o no vuela o nada? ¿Y cómo hace? ¿Y cómo le hace? Pues al contacto directo de nuestras cabecitas con alguien más, así es como camina y su tenaza se agarra, ¿no? De otro pelo. También en fomites, a lo mejor peines, gorras, pero ¿cuánto tiempo pueden estar ahí? Máximo uno o dos días, pueden vivir en algún fomite, sino necesitan al humano para poder vivir y poder completar su ciclo biológico, ¿no? Entonces, la prevención es lo más importante, siempre está revisando las cabecitas de sus hijos. ¿Saben qué? Puede pasar hasta cuatro semanas en que empiece a darte comezón, o sea, una vez que ya empezó la comezón en la cabeza, ese piojito pudo haber vivido uno o cuatro semanas antes en la cabeza. Entonces, cuando el piojito está en tu cabeza para comer y drena una sustancia que es anticoagulante, entonces, para poder succionar la sangre y esa saliva genera una respuesta inflamatoria en nuestro cuerpo. Entonces, hay gente que puede tener ganglios inflamados y dices, pero es por los piojitos. Sí, porque el piojito, esa sustancia que tu cuerpo no conoce, genera una inflamación y hay gente que tiene ganglios o hasta le sale una dermatitis en la parte occipital. O sea, me ha tocado adultos, que es los que a veces se niegan más a la presencia de los piojos, que adultos llegan no por piojos. Oye, me pica la cabeza y traigo un rash en la zona occipital o, bueno, en la parte de la nuca, así. Y lo primero que hacemos es revisar porque a las liendres, que es lo que más vemos, le gusta esta parte que hay más calor, ¿no? Ah, ok. Está más oculta, hay más oscuridad. Entonces, lo podemos encontrar máximo a 6 milímetros de distancia de la raíz del pelo y ahí abrimos en esa zona occipital y es donde encontramos a las liendres. Obviamente es común también los piojitos en el sexo femenino, entre los 6 y los 12 años, es donde más, porque las amiguitas, las actividades... Las selfies, ¿no? Las selfies, por supuesto, que también es un punto. Pero bueno, hay mucho más sobre los piojos. Creo que tenemos que dedicar una sección más a este tema porque es un tema importante. Además, luego la gente lo toma como algo raro. Pero bueno, ya sabe que si tiene dudas o preguntas, puede escribir. Aquí aparecen las redes sociales de nuestra dermatóloga Dinora Chávez. Gracias, doctora. Gracias, Elena. Feliz fin de semana. Feliz fin. Vamos a pausa. Tenemos más que ese con nosotros. Sips de Noticias más temprano.